¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paula, remolino en alta mar Eres una caracola Con esa bata de cola Verde como un olivar Paula, turbellino de pasillo Vas a perder el sentido Porque tú bailes un río Que te ahoga la razón Paula, que hasta la guitarra amara Te dice a la vez que llora Cómo baila Cómo baila Cómo baila A la cárcel de las locas La llevaron como presa Cambió su bata de cola Con la camisa de fuerza En el ciclo de su baile Se perdió la bailadora Y este cante es homenaje Con que Málaga La llora Paula, remolino en alta mar Eres una caracola Con esa bata de cola Verde como un olivar Paula, turbellino de pasillo Vas a perder el sentido Porque tú bailes un río Que te ahoga la razón Paula, que hasta la guitarra amara Te dice a la vez que llora Ya no baila Ya no baila Ya no baila la Paula 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 Ya no baila decisions Environment 横